La obra con títeres, relámpagos, mujeres latinoamericanas, representa a las escritoras y poetas Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector, Delmir Agustini y Rosario Castellanos, con lo que se busca retomar el mensaje de cada una para impulsar a las personas. La directora de la puesta en escena, Paulina Horta, señaló que la selección de estos personajes fue personal y por el gusto de cada participante. Muy particular, a mí me han acompañado toda la vida como estas poetas y siempre me ha gustado, o sea, como que me he preguntado muchas cosas sobre ellas y por eso ahora el interés de traerlas y presentarlas como pues para todo el mundo. Por ejemplo, hay una frase que decimos en la obra que es, nosotras no vamos a desaparecer, vamos a florecer y esa es la idea, como de presentarlas a todas ellas, o sea, para nosotras ellas no han muerto, siguen vivas en sus poemas y lo mismo es para nosotras, que seguimos vivas y que debemos tomar la fuerza que ellas tienen para nosotras despegar también. La actriz, codirectora y dramaturga detalló que la representación a través de marionetas se realizó después de una investigación acerca de la obra de cada una de las pensadoras, la cual ayudó a seleccionar un animal que las representara. Clarice Lispector es un pez, Rosario es una liebre y pensamos en una liebre porque es más de tierra y ella es más terrenal, o sea, ella es una mujer más de pensamiento, de razonamiento. Clarice, por ejemplo, es un pez porque pensamos que ella es una mujer más profunda. Alejandra Pizarnik es un pájaro porque pensamos que ella es frágil como un pájaro, pero al mismo tiempo tiene esta potencia como de rayo con sus palabras. Delmir Agustini es una loba porque su poesía es erótica, ella siempre habló sobre la mujer, entonces pensamos, bueno, una loba, la luna, pues no hay nada más erótico que eso, un aullido. Pues es un unipersonal, estoy yo sola en escena, en escena, pero acompañada de muchas chicas que están alrededor. La obra Relámpagos Mujeres Latinoamericanas se presentará del 16 de enero al 9 de febrero en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.